Día 8 de cuarentena, no hay lugar más alto. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que es. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies gracias